Envía tu Espíritu Señor y renueva la paz de la tierra. Todos cantamos. Envía tu Espíritu Señor y renueva la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío que grande y bienes, cuantas son tus obras Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Cantamos todos. Envía tu Espíritu Señor y renueva la paz de la tierra. Renueva la paz de la tierra. Desmetiras el aliento y estiras y vuelven a ser polvo. Envía tu valiento y lo creas y renueva la paz de la tierra. Envía tu Espíritu Señor y renueva la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goza el Señor con sus obras, que les sean agradables mi poema y yo me alegraré con el Señor. Y todos cantamos. Envía tu Espíritu Señor y renueva la paz de la tierra. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu alma. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Si me aman, cumplirán mis mandamientos Yo le rogaré al Padre Y Él les enviará otro Consolador Que esté siempre con ustedes El Espíritu Santo El que me ama, cumplirá mi palabra Y mi Padre lo amará Y vendremos a Él Y haremos en Él nuestra morada El que no me ama, no cumplirá mis palabras Y la palabra que están oyendo no es mía Sino del Padre que me envió Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes Pero el Consolador, el Espíritu Santo Que mi Padre les enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas Y les recordará todo cuanto yo les he dicho Palabra del Señor Gloria a Dios Toma el asiento Santa Catalina de Siena Una santa que vivió en la edad medieval Estamos hablando de hace unos 600 años Le pidió a Cristo Que le quitara el demonio Porque se sentía ella Agobiada Se sentía ella asustada Se sentía atacada Y como le respondió Cristo a esa gran santa Le dice Cristo a ella No Tú Sácalo tú Porque ella le dice Cristo Sácame el demonio Libérame de esto De estos ataques diabólicos ¿Por qué estoy hablando yo de esto? Porque todo el mundo viene conmigo Padre yo me siento poseído Atacado Me hicieron un trabajo ¿No ven ustedes los videos que yo pongo De la gente que viene conmigo? Todo el mundo que ocupa Un trabajo Una limpia Porque le hicieron un trabajo Los hechizos Le pusieron el mal ojo Me está yendo mal No Entonces me hicieron algo Las malas energías Que me pasa a la gente Todo eso es real La vida está llena de esto Porque como existe La buena energía Existe la mala energía Existe el mal ojo Existen todos esos La gente es mala Hacen brujería Y lo mismo sentía Los mismos ataques Con los que vienen ustedes De la comadre envidiosa De la concuña envidiosa De la cuñada envidiosa De la hermana envidiosa Lo mismo sentía Santa Catalina de Siena Y Cristo le dice Cuando ella le pide Como ustedes vienen aquí Y que dicen Señor Libérame De los ataques diabólicos Libérame Del demonio Libérame De esos trabajos Que me hicieron Lo mismo le dijo Santa Catalina de Siena A Cristo Y Cristo le dice A ella No Tú sácalo No me pidas Le dijo Cristo A Santa Catalina De Siena No me pidas A mí Que lo haga Sino Tú Hazlo ¿Quién tiene una Biblia mía? Denme mi Biblia por favor No En Lucas 4 23 No Lucas 4 23 Pongan atención Cuando Viene la gente Con Cristo Y le dice A él Que los libere De lo que están Trayendo Cristo Le dice A ellos Todos Daban 22 Versículo 22 Dice Todos Daban Testimonio En favor De él Y se maravillaban De las palabras De gracia Que procedían De su boca Y decían No es este El hijo De José Entonces Les dijo Cristo Sin duda Me aplicaréis Aquel proverbio Médico Cúrate A ti mismo Médico Cúrate A ti mismo Eso viene Del antiguo Testamento Que Cristo Está repitiendo A todas A todas Las personas Que vienen Con él Y le dicen Sácame El demonio Libérame De mi Enfermedad Sáname De lo que Traigo Que te quiere Decir Cristo A ti Lo mismo Que le dijo A Santa Catalina De Siena Tú Hazlo Médico Sánate A ti mismo ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué les estoy Hablando yo? Que ustedes Tienen El poder De liberarse De liberarse De sus Enfermedades De los Ataques Diabólicos De su Ansiedad De su Depresión A cada Persona Cada Eso dicen Todos los Médicos Google Creen esto Esto es Muy poderoso A cada Persona Le pega Cáncer Cada Cinco Días ¿Sabías eso? Que te pega Cáncer A ti Cada Cinco Días Y tu Mismo Cuerpo Lo expulsa Lo saca Tú Tienes El poder En ti De sanación Pero no Lo has Activado Todos los Médicos Que trabajan Con pacientes De cáncer Dicen Noventa y nueve Por ciento Del Suceso Del éxito De poder Sair del cáncer Está en tu Actitud Si tú Dices No puedes No vas a poder Yo no puedo No puedo Claro que no puedes Solo no puedes Pero con la fuerza Que está En ti Puedes Todo Hoy Estamos Celebrando Nosotros Pentecostés La venida Del Espíritu Santo Que Que Cristo Mandó El Espíritu Santo Sobre los Disípulos Quiere decir Sobre todo Nosotros Hemos Recibido El Espíritu Santo El Espíritu De Dios ¿Dónde está El Espíritu Santo? Ustedes piensan Que está ahí Flotando ¿Dónde está El Espíritu Santo? La Biblia Si la le dieran Supieran Dice Que el Espíritu Santo Está en nosotros Porque nosotros Somos Templos Del Espíritu Santo Tú eres Tú eres Su templo El Espíritu Santo Está En ti La fuerza Sanadora Está En ti Solo la tienes Que activar Así funcionan Los paquetes Bendecidos Exorcizados Activan La fuerza Que ya Está En ti Porque te activan La fe ¿Por qué tanto Cáncer Ahorita? Todo el mundo Tiene cáncer Si no te ha pegado Todavía no Porque no lo has Expulsado Dicen los médicos Que te pega cáncer Cada cinco días Y la mayoría De nosotros Lo expulsamos Pero por el estrés Por la depresión Por la ansiedad Los números De los que no hemos Visto nunca Todo el mundo Deprimido Ansioso Y con suicidios En mi pueblo Mi compañero De clase De la misma edad Que yo Lucas Se llama Se llamaba Se acaba El de ahorcar De la misma edad Que yo En mi pueblo Todo el mundo Quitándose la vida ¿Cuál es la causa Número uno De la muerte En la high school? Los suicidios Los niños Todos cortándose ¿O no? Todo porque Le dan Entrada Al demonio Ese muchacho En Texas Que mató A los 19 Niños Y dos maestros Él le dio Entrada Al demonio Por los juegos Violentos Por tatuajes De 666 Por la música Diabólica Por vestirse Del demonio De negro Le dan Entrada Al demonio Y la arma Número uno Del demonio Es el miedo El temor Llenos De estrés Por eso Vienen conmigo Todo el mundo Y dice Padre No Yo estoy soñando Todo el tiempo Padre Con 2 más 1 2 más 1 ¿Qué es esto? Estrés Estrés Y todos los médicos Dicen Que el estrés Es lo que causa La cáncer Y Cristo ¿Qué dice? Cada vez que llega Con los discípulos Encerrados A puertas cerradas Por su miedo ¿Qué les dice Cristo? La paz Esté con ustedes Como el Padre Me envió a mí Los envío A ustedes Y sopló Sobre ellos ¿Y qué les dijo? Reciban El Espíritu Santo Y les dio El don Del Espíritu Santo El don De la sanación Te lo dio Pero no lo has activado Por eso Vives como vives Enfermos Tenemos nosotros Aquí A Margarita Que Cruzó la frontera Primero del Salvador Después de México La aventaron Del muro Y le quebraron Los coyotes Y le quebraron A ella Su espina Dorsal Y estaba En la cama Decaída Deprimida Decaída Y deprimida Dios le mandó Un ángel A ella Flor Que está aquí Usted es su ángel Y Flor le llevó El paquete Ella empezó A ponerse El aceite Bendecido Exorcizado Y se levantó Vino aquí Caminando Primero En caminadora Yo le hice Oraciones También La ungido ¿Se acuerdan? Margarita La ungido Con otro aceite Super poderoso Y ahorita Está caminando ¿Verdad? ¿No? Y fui al doctor Y me dijo Hace poco fui Y me dijo De que Él me habló Bien claro Me dijo Que no iba Que me tenía Que mentalizar Los dolores Que Mi vida Todo lo que me queda De vida Iba a ser de dolores Porque Me había Lastimado Las Las articulaciones Que van en el cuerpo Que esas no tienen Sustituto Ningún medicamento Me lo iba A sustituir Y este Bueno cuando me lo dijo Porque ningún doctor Me había hablado así Si me sentí mal Y a la vez dije Este Pues estoy de pie Porque Dios Me dio otra oportunidad Y yo sé que Él me va a terminar De curar Y él me dijo Los dolores Son muy fuertes Yo sé que Que son fuertes Me dijo Porque es la parte Me dijo Que él recarga El cuerpo Porque Para que todo Este escuche Que Es la Es donde Recargamos Todo el peso Del cuerpo Me dijo Que el doctor Te decía Que vas a tener Dolores Por siempre En la vida Si Hasta que Tú te mueras Y tienes Dolores ahorita No Ay La voluntad De Dios Yo sé que Él es el que Hace la obra Yo entré Dentro Y le dije No señor Tú me tienes De pie Y yo sé Que eso No es fácil Y créanme Lo que El doctor Me dio Un O sea Yo sentí Fuerte Todo lo que Me dijo Porque Nunca me habían Dicho Los doctores En el paso Cuando me operaron No me dijeron Nada Y el doctor No estoy pagando Nada Si que Tienes Me dijo De parte Tuya Me dijo No sé Que tendrás Así Solo Dios Él está conmigo Y me dijo No pues Te digo Vas a vivir Con estos dolores Porque son Fuertísimos Me dio Medicamentos Ahí están Yo no me los tomo Ni a Flor Sabe que no me los tomo Yo no siento Ahorita yo no tengo Ningún dolor Si hay momentos Que yo Camino Hago Trabajo En la casa ¿Verdad? Pero Si llega un momento Que llegan los dolores Pero siento que es normal Pues Porque todavía no estoy bien Del todo Pero estos dolores No están Bendito Dios Y miren ustedes No De todo lo que Ella ha pasado Primero Cruzó la frontera Del Salvador Yo no la de Guatemala No de Guatemala Te fuisteis Del Salvador A Guatemala Con coyotes Ahí Fue violada Ella lo dijo Porque eso es lo que pasa Cruzó México Que no es No Ustedes saben No los mexicanos Se quedan tanto De cruzar la frontera Entre Estados Unidos Y México Pero es más difícil Cruzar México Porque Los mismos latinos Son bien canijos Con sus propios Propios latinos Más canijos Que los gringos ¿Cómo tratan A los guatemaltecos Salvadoreños En el mismo México Vergüenza de veredar Lo que le han hecho A ella Lo que hacen A muchos Y luego La aventaron Del muro Los mismos coyotes Entre México Y Estados Unidos Y ella sentía Que no No iba a tener Esperanza De recuperarse Pero Dios Es más poderoso Y activó La fuerza Y ahorita Estás caminando ¿No? Muéstrales Que ella Puedes caminar Porque ella Vino Con Ella vino Aquí No Con caminadora No podía caminar Miren Ay Gloria a Dios Ay La misma fuerza Está en ti Eso es lo que Les estoy tratando De decir A todos ustedes Que lo mismo Que tiene Margarita En ella Porque es Templo Del Espíritu Santo Lo tienen Ustedes Ella se está Sanando Por la fuerza De Dios Que está En ella Por eso Cristo dijo Lucas 4 23 ¿Qué dice? Médico Sana A ti mismo ¿Dónde está Tu mejor Médico? ¿Dónde está Tu mejor Médico? Estoy hablando Adentro De ti Tú eres Tu propio Mejor Médico No me hagan Enojar Ok No busques Dios Dios Quieres agua Bajate al río Y mojate el fundido No Dios Hazlo No 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 Dios te dice Hazlo tú Porque yo ya estoy En ti De eso estoy Hablando Tú eres Tu propio Mejor Médico Y tienes Todo en ti Para ser Sanado Los doctores Nos dicen Que a cada Uno de nosotros Nos pega cáncer Cada cinco Días Y la mayoría De nosotros La expulsamos De nuestro Cuerpo Pero Hoy tenemos Niveles de cáncer Que no hemos visto Nunca ¿Por qué? Por el estrés Temor Miedo Las armas principales Del demonio Santa Catalina De Siena Entendió Que el demonio Ataca a nosotros Todo el tiempo Pero que la autoridad De votarlo Y expulsarlo Está en cada Uno de nosotros Tú tienes La autoridad Sobre el demonio Expulsarlo Al demonio O votarlo Se llama ¿Qué? ¿Cómo se dice Expulsar O votar Al demonio? Exorcizar ¡Exorcizar! Padre Padre Exorcísame O más bien Ustedes vienen Con su viejo Y dicen Padre Exorcísame Viejo Ok Exorcísate tú Eso es lo que Te está diciendo Cristo ¿Están entendiendo? Sí Así funcionan Los exorcismos Los exorcistas ¿Qué le dicen Al demonio Durante los exorcismos? Yo he participado En muchos exorcismos ¿Qué le dice El exorcista Al demonio? Te ordeno Te ordeno En el nombre Poderoso De Cristo Salte De esta persona Y sale El demonio Y huye Eso le pasó A Santa Catalina De Siena Y pudo tener La autoridad Hasta Sobre el Papa Ustedes saben Que durante La edad medieval Habían Tres papas Que se estaban Peleando Tratando De matarse Uno Al otro No había Uno Como hoy en día Nomás está El Papa Francisco Ok Pero hace 600 años En la historia De la iglesia Habían tres Que decían Que eran Obispos de Roma Eso se llama The Great Schism El Gran Esquismo La Gran Esquisma Ok Lo pueden googlear Todo Lo que no van a hacer Obviamente Ustedes Porque tienen mucho Que hacer Viendo Caso Cerrado Y Santa Catalina De Siena Ordenó Al mismo Papa Porque el Papa Se mudó A Francia Porque le pagaron Mucho dinero Ustedes saben Lo que mueve En la iglesia Es el dinero ¿Cómo conseguí A la Virgen Allá atrás Del DR De la Basílica? ¿Cómo se consigue Todo en la iglesia? Con la mordida ¡Ah! Te dicen Que es gratis Pero Ya saben Cómo funciona La onda Ok Es la realidad ¿Por qué la gente Viene conmigo Todo el tiempo Y me dicen Padre ¿Cuánto te pago Por algo? Porque así están Entrenados ustedes Lamentablemente Pero Santa Catalina De Siena Le ordenó Al mismo Papa Que se regresara A Roma ¿Se imaginan La fuerza Que tenía ella? Porque la activó Google Santa Catalina De Siena Una de las grandes Santas De la iglesia De la que nunca Han escuchado Ustedes Me imagino Porque nadie Les ha dicho Porque no les contiene Hablar de Una mujer poderosa Hace 600 años ¿No? Eso lo ocupamos Ahorita Esas mujeres Mujeres No con En la En la familia ¿Quién mueve? ¿El hombre? No La mujer ¿Verdad? La mujer ¿Ah? También en la iglesia Aquí en esta parroquia ¿Quién manda? ¿Yo? No Son las Las En la En la En la En la Digo Mujeres Perdón ¿O no es así? Sí Porque yo solo No puedo hacer nada ¿Verdad? ¿No? Cuando llega la gente Ve y hable conmigo ¿Ve y hable con Julicita? Vayan y hablen con... No, ¿verdad? Ok ¿No es así? ¿No? Los papas en la edad medieval Obedecieron a santar Catalina de Siena Una de las más grandes santas De la historia de la iglesia ¿Por qué? Porque descubrió ella Su autoridad Que le otorgó Cristo ¿Y tú? ¿La hayas descubierto? No Por eso te sigues Enfermando De toda clase De enfermedades Y más de aquí Porque si Si de veras Creyeras En el poder Que tienes en ti No ¡Callar! Al demonio Cuando te viene Y te ataca ¿Qué le dijeras? Lo mismo que decía Cristo ¡Cállate! Demonio Inmundo ¿No? Y saliera El demonio ¿Qué decían de Cristo? No habla Él como los fariseos Habla con autoridad Que hasta los espíritus Malignos Le obedecen ¿Y quién es ese Que camina Sobre las aguas? Es Jesús ¿Y ese Jesús ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él dijo Ustedes son mi cuerpo Entonces ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está? Nosotros Miren ustedes Está en ustedes Porque lo buscan Ahí está en ti Yo vine a buscar Yo vine a buscar Jamás se me va a olvidar La señora Juanita Que vino conmigo Y tenía maletas Y yo le digo Juanita ¿Pero por qué tiene maletas? Y ella me dice Ay padre Es que voy a Tijuana ¿Por qué vas a Tijuana? Y ella me dice Padre Es que yo Fui con otro sacerdote Y le dije Que yo estoy buscando A Dios Y él me dijo Que Dios está En Tijuana Y por eso Voy a Tijuana Y así de mensos Son muchos ¿No? ¿O no? Estoy buscando A Dios Mírate En el espejo Está en ti ¿Cuánto tiempo Debo yo De predicar Este sermón Para que agarren La onda? ¿Por qué pescadores De hombres Nos hizo A nosotros? Para que pescan A las personas De las redes Diabólicas Porque en el mundo Bíblico Los demonios Vivían debajo De las aguas Y Cristo Que dijo A Pedro Si leyeran la Biblia Supieran Pero están más Interesados Ustedes En No En Esa casa De famosos Que están viendo Todo el mundo Ahorita ¿No? Un babosa No puedo creer ¿Por qué hacen esto? Se llenan de chismes Y de todo eso Y de No ¿Quién se operó Cual nalga Y quién Otra cosa? No O sea No entiendo Todo el mundo Me anda preguntando Padre ¿Viste lo que hicieron En casa de famosos? Ni tengo tiempo Ni para rascarme La cola Y ustedes Hablándome Si voy a perder Mi tiempo En casa De famosos ¿Por qué hacen? En la iglesia Ahorita les duelen Las nachas Pero viendo Casa de famosos En su tele ¿No? No sé El padrecito Se está pasando Un poquito Ya voy terminando Ya estoy al final ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cristo dijo Pedro Camina sobre las aguas Todo esto Que te está agobiando Atacando Camina sobre esto Y camina Y la misma fuerza De caminar sobre las aguas Está en ti Lo que te falta Es creer en eso Ustedes todos Creen en Dios Pero no creen En su poder Por eso nadie Aquí me viene Hablando de Dios Todos me vienen Hablando de sus problemas Es mi problema Nadie viene Y me dice Padre Quiero hablarte De Dios Y de que es Todo poderoso ¿Qué dije? Todo qué Poderoso Dile a la persona Que está a tu lado Dijo todo poderoso Todo poderoso Pero no lo crees Pero no lo crees Ese es el problema Nosotros tenemos que sacar A las personas De las redes diabólicas Como yo lo saco A todos ustedes Activando Esa fuerza Del Espíritu Santo Que está en ustedes Todo podemos Solos no Pero en Cristo Lo podemos Todo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Compactan ahorita El sermón Perdón No Que he preparado Si yo he preparado El sermón Todos van a compartirlo No Es una friega Preparando estos sermones Por lo menos Lo que podían hacer Es ahí compartir No Para que más personas Se llenen de este mensaje Y dejen de pensar Que tienen que ir Con curandero Para que te libere No De los hechizos O algo así No, no, no Todo eso lo tienes en ti ¿Ah? Para liberarte Para limpiarte Compartido Compartido Llegando Y compartiendo Llegando Llegando